A los montes, a los montes, y donde vendrá A los montes, a los montes, a los montes A los montes, a los montes, a los montes Tu pie a los baladeros, y se adormirá El que te guarda, de aquí No se adormecerá, y dormirá El que guarda, de aquí Jehová es tu guardador Yo más, son sobrado a mano De aquí No se adormecerá El que te guarda, de aquí No se adormecerá El que te guarda, de aquí No se adormecerá El que guarda, de aquí El que guarda, de aquí El que guarda, de aquí Guarda tu salida No se adormecerá No se adormecerá El que guarda, de aquí No se adormecerá No se adormecerá El que guarda, de aquí No se adormecerá No se adormecerá No se adormecerá No se adormecerá El que guarda, de aquí No se adormecerá El que guarda No se adormecerá El que guarda Te guardarás tu alma y tu alma, guarda tu ser y mi vida, y tu es mi alma para mí, desde ahora y para siempre. Amén, amén, amén.